Hola que tal gente, hoy voy a ser más que claro en este video y quiero que me escuchen bien de esto justamente venía hablando yo atrás acerca de los artistas de cómo es que se... porque para llegar al éxito está fácil, pero mantenerse ahí en el éxito está difícil y aquí tenemos un claro ejemplo, estos dos artistas de República Dominicana que están dominando las calles números a reventar y todo, muchos criticaron aquí la vestimenta de este joven algunos comentarios lanzaban por ahí que era un ridículo, que era esa moda y otras cosas más pero pues solamente como vemos son personas de mente pequeña ya que eso no importa sino lo que importa es el éxito y los números que están generando esos dos artistas en República Dominicana veamos cómo tienen la disco, bien prendida, se prendió esta vaina, mamabichu son nuevos de hoy en día estos jóvenes, ahí lo vemos haciendo el show para el público la mejor actuación, la mejor música, movimiento, lo mejor que se disfruta en República Dominicana y pronto estará en todo el mundo mire, este otro es de Unguito, en la 92 muchos o pocos conocen ese lugar, pero escuchen bien, en la 92 el barrio más peligroso que pude haber en República Dominicana está siendo presenciado por Unguito, los reyes del movimiento, de las calles del género, de la moda, de todo, están rompiéndole sus talentos los reyes del movimiento, los reyes delכל esté aquí en República Dominicana y aquí en la 92 ponemos hasta el día alcool y acusamos 15 años más claro que el agua no puede estar suscríbase y deje un like aquí en desorden mexicano ya sabe estos son los reyes del movimiento